Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa institucional. Les pedimos que ponen el silencio de los teléfonos regulares o de equipos electrónicos. Les recordamos que el programa que se lleva a cabo en el primer miércoles de cada vez, por lo que también les pedimos que estén vendidos por los programas electrónicos y los carteres que se llegan en el centro. A continuación, el doctor José Montrevello, director general de CINESA, para las tardes. Gracias. Bienvenidos a este colegio. Muchas gracias por estar presente. Me da mucho gusto ver el auditorio prácticamente. Creo que es un buen síntoma, normalmente no nos cuesta mucho trabajo. Y ve también un poco el espíritu del programa que veo miembros de varios departamentos. A veces nos ha pasado un poco que, dependiendo de la práctica, nada más tenemos de las personas más allegadas al tema. Y realmente la idea es que estas prácticas son muy generales y la idea es que no traten de llegar con unidad a todos. Como siempre, me voy a tomar unos minutos para dar un breve resumen de las actividades que tuvimos desde el último coloquio. Hay algunas que son académicas y otras más bien administrativas, pero es de las pocas oportunidades que tengo para comunicar a toda la comunidad qué es lo que estamos haciendo. Dentro de las partes académicas, creo que una de las cosas que quisiera mencionar es que a principios de mes de octubre tuvimos una firma de un convenio con el Colegio de México para un proyecto que desde mi punto de vista es muy importante, es un estudio del Atlas de la Violencia en México. Es un esfuerzo que está haciendo el Colegio de México junto con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, nosotros estaremos apoyando con la parte de análisis masivo de datos. Entonces, ¿qué tal personal de nuestro departamento de cómputo involucrado en este? Creo que va a ser un proyecto importante. Otra parte importante es que tuvimos una firma de convenio con la Secretaría de Educación Pública porque a raíz de que la Secretaría tuvo problemas para que la Dirección General de Profesionales se moviera haciendo las profesionales, trató de descentralizar eso, es una carga adicional para nuestra área de cumplido, pero por otro lado puede ser que acelere mucho este trámite para las personas que así lo quieran. Entonces, estamos en el proceso de concretar esto y si todo funciona bien, probablemente la expedición de células profesionales cuando tengamos los títulos ya sea mucho más corta. Esto no quita mucho de la regulación que tiene la Secretaría de Educación Pública, pero creo que al menos el que esté en mano nuestra nos puede ayudar a acelerar mucho este proceso que de acuerdo a lo que nos dijeron en esta reunión, en algunos casos estaba llevando hasta ocho meses cuando lo hacía directamente la Dirección General de Profesiones. También, bueno, el día 25 de octubre tuvimos la entrega de estímulos por la Fundación Miguel Alemán Valdez, a diez investigadores del CILESAR en el área biológica. Este fue un evento importante y es una de las partes que nos ayuda en alguna forma a tratar de darle la vuelta a la regulación tan democrática que tenemos para el ejercicio de recursos. Creo que este es algo que vamos a tratar de extender más, es el que participe en organismos no gubernamentales, que cuando ellos ponen estos recursos hacen que se pueda flexibilizar un poco el uso de estos. Y el día de ayer precisamente también en esta parte académica estuve en la unidad Santillo, el gobernador y el gobierno del estado hizo entrega de un tercer edificio, ellos tienen ya dos edificios, que alberga al grupo de robótica y manufactura avanzada de esta unidad. Esto ha sido un apoyo muy importante por parte del gobierno del estado de Coahuila, en principio es un esfuerzo para tener cinco edificios, aunque también es importante que tengan idea de que estos procesos en general son muy lentos, este es un proceso que empezó con afirmar un convenio en el año 2005 para concretar la construcción de cinco edificios y ha llevado mucho espacio por parte de la dirección local de la unidad Santillo, de varias administraciones del estado y de los gobiernos del estado, pero creo que finalmente se va a conectar con esto. Esto es típico, por ejemplo también en la aparición de nuevas unidades, como la unidad que tenemos en Tamaulipas, en Monterrey, fueron procesos que llevan del orden de seis a ocho años, a pesar de que pueda haber mucho después por parte de la institución. Otra parte importante aquí, quisiera mencionar que estuvimos en la entrega del premio Rubén Liske, que fue otorgado a Edgar Morales, de los departamentos de bioquímica, que está aquí, es también otro de los premios que además de los de la academia, que ya anunciamos, es muy importante porque es a un investigador que prácticamente tiene menos de dos años de vez incorporado, y creo que todos estos premios a los investigadores jóvenes son muy adaptadores, que nos dan la posibilidad de seguir creciendo como institución y de que a futuro tengamos sostenibilidad. También tuvimos un premio por parte de la Cámara de la Indicia Cervecera para el estudio de propiedades benéficas, los procesos relacionados con la cerveza, este fue un premio en equipo al Instituto Nacional de Nutrición y a investigadores del Departamento de Farmacología. También es un premio importante, un premio para realizar un proyecto, y en este caso de modos es de más de un millón de pesos, entonces hay una muchas veces el tener esto. También en la parte administrativa, pero creo que es muy importante que lo sepan, tuvimos dos reuniones, bueno yo directamente una reunión con la Oficialía Mayor de la SEC para ver los aspectos presupuestales de cierre de 2017, que sigue siendo un problema mayor para la institución, el tener recursos suficientes para poder cerrar bien el año. Todavía no tengo resultados definitivos en esto, hay varias cuestiones que estamos haciendo, pero espero que sean positivas. Esto se ha comunicado mucho por la situación que sufre el gobierno federal por la afectación de varios desastres naturales, y posteriormente tuve una reunión con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para revisar precisamente el presupuesto del 2018 que ya fue presentado por la Secretaría de Hacienda ante la Cámara de Diputados. Y estamos en el proceso de tener otras dos reuniones con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Comisión de Ciencia y la Comisión y la Comisión del Presupuesto para tratar de tener una mejor perspectiva para el presupuesto del 2018. Esto es en general a las actividades que tuvimos. También un anuncio de rutina, bueno perdón, no de rutina, no te he dicho directamente con el coroquio, Pero al finalizar el coloquio se va a hacer un anuncio de un concurso de ofrendas que realizaron estudiantes del programa multidisciplinario. Pero esto va a ser al final del coloquio, cuando ellos realicen este anuncio, es una iniciativa de ellos que yo creo que es importante y son de las entidades que nos ayudan a tener situación institucional. Y bueno, ahora no me tiene más que darle la bienvenida a Liliana Quintana, nos da mucho gusto que ella sea la expositora de este coloquio. De hecho, si recuerdo bien, se había acordado de esto unos días antes de que supiéramos que ella iba a recibir este premio por parte de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Exactas. Y me da mucho gusto que se haya compaginado también esta parte. La presentación la va a hacer el arquitecto Hugo, para hablar de los detalles biográficos de ella. Lo único que yo quería decir es que me da muchísimo gusto a mí que si hubiera incorporado como investigador nuestro hace un poquito más de 10 años, me tocó este proceso cuando estábamos en la Secretaría Académica y me acuerdo que no ha sido muy fácil la incorporación de investigadores nuevos en los últimos años, pero creo que en muchos de los casos las personas que hemos estado incorporando siguen teniendo esta capacidad para que la institución siga siendo competitiva a nivel mundial y es una mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. En el tema de hoy, conoceremos sobre el cobre en el cuerpo y las proteínas y enfermedades neurodegenerativas con la doctora Liliana Quintana Mera. La doctora Quintana Mera realizó sus estudios de licenciatura en la facultad de Química de la UNAM, obteniendo mención honorífica y la detalle a Camino Barreda. Como parte de un programa de intercambio académico, pulsó un año de su licenciatura en la Universidad de California. En 1998 inició sus estudios de doctorado en el Departamento de Química de la Universidad de Stanford, donde estudió metanoproteína y proteína bajo la asesoría del profesor Edward Solum. A su regreso a México, realizó una instancia corporal con la doctora López Maciel Trivo en el Departamento de Neuroquímica del Instituto de Fisiología Central de la UNAM. Desde el año 2005, la doctora Quintana Mera es investigadora en el Departamento de Química del Cintestal, donde dirige un grupo de investigación enfocado al estudio espectroscópico de interacciones de tal proteína, que son relevantes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como es el de la Trans-Iber, Parkinson y enfermedades periódicas, y también enfermedades degenerativas como la diabetes y cataractas. Su trabajo de investigación ha contribuido a entender la coordinación de cobras a diversas proteínas asociadas a estas enfermedades, entre ellas la proteína prion, las alfa-sincleina y el péptido beta-amidoide. Su trabajo ha sido publicado en las revistas más distinguidas del área de química inorgánica y ha sido invitada a dar conferencias en los congresos internacionales más importantes de química bio-biogánica. Su investigación ha sido financiada por el Cintestal y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, el programa MinCitFunds México y el Conacyl. Este último a través de proyectos de ciencia básica y de convenios bilaterales con Estados Unidos. La doctora Quintana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha participado en la organización de varios congresos y talleres nacionales e internacionales que promueven el intercambio académico entre México, Estados Unidos y Latinoamérica. Dentro de las distinciones que ha obtenido la doctora, está la beca L'Oreal UNESCO AMC para Mujeres en la Ciencia en 2007, la beca del programa de estancias de verano en Estados Unidos para investigadores jóvenes, perdón, de estancias de verano en Estados Unidos y además, la investigadora de jóvenes AMC-UMEC en 2013, la beca Fulbright García Robles para realizar una estancia sabática en el Departamento de Biología del Instituto Tecnológico de Massachusetts con el profesor Jonathan Kim, la cátedra Marcos Moshinsky en 2016 en la edad de químico-biológicas y el premio de investigación 2017 para científicos jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Exactas. Cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a este espacio y ciertamente fue una coincidencia y la invitación fue antes del anuncio del premio. Y gracias a todos por estar aquí en un día de muertos y casi listos para, y con muchas ganas de a lo mejor hacer un puente, ¿no? Les voy a hablar un poco de las cosas que hemos hecho en los últimos años, pero en realidad mi principal objetivo el día de hoy es que cuando ustedes salgan por esas puertas de allá, y espero que no sean las de emergencia el día de hoy, se vayan muy convencidos de que los metales son importantes para la vida y de que no importa qué sistema tengan ustedes en la cabeza en este momento que estén estudiando, seguramente hay algún aspecto de metales que quizás sea importante estudiar, sobre todo aquellos que están en el área biológica. Y bueno, yo estoy en el departamento de química y siempre estamos pensando en fórmulas químicas y la composición química de las cosas. Entonces pensé que podríamos empezar esta discusión pensando en la composición química del cuerpo humano. Bueno, y entonces si vemos aquí los diferentes elementos que constituyen al cuerpo humano, pues los más abundantes son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, y el resto pues son otros elementos. Y de los que les voy a hablar hoy son de los que les llaman elementos traza, como cobre, hierro, zinc y manganeso, que corresponden a menos del 1% en peso del cuerpo humano. Bueno, si quisiéramos escribir la fórmula química del ser humano, se vería algo así. Y por delante va lo más importante, que son los chones. No, no se rían, estoy hablando del carbono, del hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son los más abundantes, y por eso van primero en la fórmula. Y además es que en la facultad siempre que íbamos a la clase de química orgánica decíamos que era la clase de los chones, porque pues es la química del carbono, con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y eso es lo que constituye la mayor parte de nuestro cuerpo. Después le siguen otros metales, perdón, otros elementos como fósforo, azufre y cloro, y metales alcalinos como sodio y potasio, y alcalinotérios como magnesio y calcio. Y ya hasta el último, los trazas, que son de los que voy a hablar hoy, que están en la zona que llamamos metales de transición, y que tienen una química muy rica, una química redox muy interesante, que es justo lo que los hace esenciales para la vida. Bueno, si quisiéramos pensar en cuáles son las reacciones químicas más importantes para la vida en el planeta, bueno, seguramente tendríamos una lista muy larga, pero yo seleccioné aquí tres de ellas. Primero que nada, la activación y reducción de oxígeno, que no es nada más que la respiración. Como ustedes saben, respiramos oxígeno, y cuando exhalamos, exhalamos vapor de agua. Esta reacción sucede todos los días en nuestro cuerpo. Pero no podría haber vida en este planeta, al menos vida aeróbica como la conocemos, si no hubiese plantas que pudieran oxidar el agua para generar este oxígeno, es decir, me refiero a la fotosíntesis. Y esas plantas no podrían estar haciendo fotosíntesis si no pudieran tomar los nutrientes del suelo, y esto es gracias a unas bacterias que pueden reducir nitrógeno amoníaco y eso lo hace biodisponible para las plantas. Entonces, quiero tomarme unos minutos primero para hablar un poco de estas tres reacciones que yo considero entre las más importantes para la vida. Activación y reducción de oxígeno. Esto sucede, como les decía, en nuestras células todos los días. Quizás la enzima más importante dentro de todas las que activan oxígeno y lo reducen es la citocromose oxidasa. Necesitamos cuatro electrones y cuatro protones para romper ese doble enlace entre esos dos oxígenos y formar dos moléculas de agua, y esto sucede en la mitocondria. Y aquí ya empezamos con problemas porque si yo a mis colegas químicos les digo mira, aquí hay una enzima muy interesante que se llama citocromose oxidasa, me van a decir, oigan, ¿y esa nubecita azul qué es? Bueno, a lo mejor luego llega Edgar y todos los biólogos estructurales y nos dicen, no, bueno, mira, esta es una mejor foto de la citocromose oxidasa. Y pues sí, ya queda claro, aquí está la membrana y aquí está la proteína y demás. Pero aún así no vamos a convencer a mis colegas en química que eso es una molécula hecha y derecha. Me van a decir, ¿y esas serpentinas ahí? Pues estamos de fiesta o qué, ¿no? Quizás si se los pinto así y empiezo a poner las reacciones y explicar, bueno, mira, el oxígeno entra acá y pasa agua y al mismo tiempo de que se transfieren cuatro electrones esto no está funcionando muy bien al mismo tiempo de que se transfieren electrones de la citocromose hacia el sitio, un sitio que llamamos cobre A que tiene cobre ahí y después hacia el sitio donde se reduce el oxígeno al agua bueno, a lo mejor me empiezan a hacer caso y ya si les pinto las reacciones e incluso a lo mejor ya una estructura aquí pintando todos los átomos pues ya me empiezan a tomar en serio y decir, ah, mira, los metales son importantes y tenemos este sitio esto de cobre A que está recibiendo los electrones uno a uno de la citocromose y pasándolas a estos dos sitios de grupo hemo que requieren hierro y un cobre para hacer esta reducción de oxígeno a agua pero aún así quizás haya en la audiencia algunos que digan bueno, eso a mí no me dice nada bueno, vamos a ponernos un poco más finos y vamos a hablar de la estructura electrónica de este sitio de cobre A y bueno, vamos a dibujar estos orbitales moleculares y entonces a lo mejor mis colegas de química teórica y mis colegas de física me empezarán a hacer caso y decir, ah, mira si estás entendiendo algo del sistema porque me estás diciendo la probabilidad de encontrar el espín electrónico entre estos dos átomos de cobre y ustedes se podrán preguntar bueno, ¿y por qué es importante saber dónde está ese espín electrónico en ese sitio de cobre A y para qué sirve? bueno, pues tiene que estar optimizado para hacer transferencia electrónica porque tiene que estar listo a recibir uno a uno esos electrones de la citocromose y pasarlos a una distancia no lo dibujé aquí pero del cobre A a donde se reduce el oxígeno a agua es una distancia más o menos de 20 ámstrons y lo tiene que hacer muy rápido ¿sí? porque si no lo hace rápido va a terminar con una reducción parcial de la molécula de oxígeno y vamos a terminar generando especies reactivas de oxígeno como superóxido que de hecho de vez en cuando sucede en la mitocondria y por eso hay superóxido de dismutasas ahí para cuidarla y bueno entonces es importante también entender estos procesos de transferencia electrónica y el premio Nobel de Química en 1992 fue precisamente otorgado a Rudolf Marcus por toda su contribución a entender cómo se transfieren los electrones en una molécula y para catalizar estas reacciones y todo eso se aplica a estudiar esta transferencia electrónica que no es poca cosa porque en el caso de la citocromo c-oxidasa está acoplada al bombeo de protones a través de la membrana intramitrocondrial y eso es importante después para la producción de ATP ¿y por qué la citocromo c-oxidasa usa cobre y hierro? aquí como un breve preludio de la evolución de estas proteínas y es que hace más de mil millones de años ni ustedes ni yo estábamos aquí obviamente los sistemas biológicos solamente usaban hierro y esto es porque era un ambiente anaeróbico no había oxígeno entonces el hierro estaba en estado formal de oxidación dos más y el cobre estaba como sales de cobre uno que son insolubles entonces el cobre no estaba biodisponible fue hasta que empezaron a existir estas cianobacterias que empezaron a producir oxígeno y tomó obviamente muchos años a que se aumentara esta concentración de oxígeno y cuando el ambiente se volvió aeróbico esto los seres vivos tenían que estos organismos tenían que prepararse para lidiar con ese oxígeno pero no solo eso el hierro se oxidó y ya se volvió insoluble pero el cobre también se oxidó y cobre dos más es soluble entonces el cobre se volvió biodisponible y esto además coincidió con el desarrollo de organismos multicelulares entonces sucede esto al mismo tiempo nos volvemos aeróbicos y además multicelulares y de repente los sistemas biológicos empiezan a usar tanto cobre como hierro para lidiar con este oxígeno y es por eso que al día de hoy la mayoría de las enzimas que requieren que hacen actividad de oxidazas o oxigenazas es decir activar esta molécula de oxígeno generalmente son proteínas que requieren o cobre o hierro o las dos como en el caso de la citocromose oxidaza bueno entonces espero haberlos convencido que cobre y hierro son importantes para esta reacción que es vital para nosotros ahora vamos a las plantas a ver la fotosíntesis bueno aquí necesitamos juntar dos moléculas de agua para formar nuevamente formar este doble enlace entre los dos oxígenos para formar la molécula de oxígeno y esto lo hace el sistema fotosintético 2 esta parte naranja se llama el complejo de evolución de oxígeno y bueno esto se encuentra en las plantas conocemos la estructura gracias al gran avance que ha habido en las últimas décadas en la resolución de estructuras cristalinas de proteínas de membrana y eso de hecho data desde 1988 cuando Dacenhofer Hoover y Michelle recibieron el premio Nobel de Química por resolver la estructura cristalina de una proteína de membrana Michelle fue el que desarrolló toda la metodología de cómo estabilizar estas proteínas de membrana cristalizarlas y Hoover y Dacenhofer fueron los cristalógrafos que trabajaron en la resolución de estas estructuras y la primera que hicieron era en realidad un centro que hacía fotosíntesis pero mucho más sencillo era de una bacteria que el que encontramos en plantas que es este que les pinto acá por cierto me parece que Robert Hoover viene a México dentro de dos semanas les voy a poner el anuncio del evento en el Colegio Nacional pero cómo hacen estas proteínas esta reacción de oxidación de agua para formar esta molécula de oxígeno bueno pues resulta que aquí adentro hay un clúster de manganeso con oxígeno y calcio y es donde sucede toda esta acción de convertir estas dos moléculas de agua a oxígeno nuevamente es una actividad muy fina de transferencia de electrones y de protones bueno pero las plantas no podrían estar haciendo esta fotosíntesis y produciendo este oxígeno si no tuvieran pues los componentes para formar estas proteínas entonces necesitan nitrógeno y el nitrógeno pues es muy abundante en el medio ambiente es nitrógeno gas pero para que sea biodisponible tiene que estar en alguna forma que lo puedan absorber las plantas y eso lo hacen bueno eso para eso lo que necesitamos es tomar esta molécula de dinitrógeno darle 6 electrones y 6 protones romper el triple enlace que hay entre esos dos nitrógenos en la molécula de dinitrógeno para dar lugar al amoníaco este es un proceso que de manera industrial se lleva a cabo a 200 atmósferas de presión y solo por referencia aquí en la Ciudad de México estamos a 0.7 atmósferas si se van a Acapulco este fin de semana pues estarán a una atmósfera de presión atmosférica la temperatura es gigantesca 500 grados centígrados y este proceso fue algo que que desarrolló Fritz Haber que fue el primero en sintetizar amoníaco a partir de sus elementos de hecho mezclan gas nitrógeno con gas hidrógeno y a estas temperaturas tan altas y presiones tan altas se genera la molécula de amoníaco y por eso le dieron el premio Nobel en 1918 después Carl Bosch hizo todo lo que todo el desarrollo de escalarlo a nivel industrial y llevar estos procesos químicos a altas temperaturas a nivel industrial la cosa es que al día de hoy así es como se produce todo el amoníaco que usamos para fertilizantes es tremendo que sigamos haciendo esto hoy y que no tengamos una mejor manera de hacerlo es más o menos como usar fuerza bruta para romper ese triple enlace entre estos dos átomos de la molécula de nitrógeno y mientras tanto las bacterias las lindas bacterias en estos nódulos de las raíces de las plantas son capaces de hacer esa misma reacción a temperatura ambiente y una atmósfera de presión bueno las de la ciudad de México lo hacen a punto 7 y no solo eso además ya de paso también toman no 6 electrones sino 8 y 8 protones y forman una molécula de hidrógeno por cada 2 de amoníaco que producen entonces pues bueno si les cuento esta historia y no saben nada de química van a decir pues esto es magia es como la edad madrina de Cenicienta y yo les pregunto ¿quién quieren ser Hulk y hacer fuerza bruta con altas temperaturas y altas presiones o quieren ser como la edad madrina de Cenicienta y hacerlo pues tranquilo a temperatura ambiente una atmósfera pues queremos aprender de esas bacterias de cómo lo hacen ¿no? y aquí está cómo lo hacen tienen enzimas que se llaman nitrogenasa esta es la nitrogenasa es una enzima muy compleja tiene varios sitios de hierro algunos clústeres de hierro con azufre y donde sucede toda esta acción de la ruptura de ese triple enlace de la molécula de nitrógeno es en este cofactor que tiene un nombre muy feo porque le llaman femoco ajá tiene hierro molibdeno y bueno obviamente los chones ¿no? carbono nitrógeno oxígeno para que vean la estructura esto es para mis colegas en química ¿no? donde están cada uno de los átomos y los enlaces pues son dos son como estos dos cubos de hierro con azufre acá está el molibdeno en un extremo ahí esta cosa no está funcionando aquí está el molibdeno en un extremo y vean que en el centro hay un carbono y de hecho esta discusión lleva años ya más de una década de discutir la naturaleza del átomo allá adentro primero decían que no que era azufre después no está muy chiquito para ser azufre tiene que ser nitrógeno y tiene sentido a lo mejor después de un de un ciclo catalítico por ahí se queda un átomo de nitrógeno después de ¿no? pues no resulta que es carbono y seguimos en las mismas sin entender la magia de esa madrina de la cenicienta porque no entendemos por qué hay un átomo de carbono ahí pero está bastante bien demostrado por técnicas de absorción de rayos X bueno pues ahí está ese carbono la pregunta es ¿cómo rompe este clúster FEMOCO ese triple enlace entre entre esos dos nitrógenos en la molécula de nitrógeno y bueno lo que se piensa es que lo que tiene que suceder es la coordinación de la molécula de nitrógeno a uno de los hierros y después pentear a otro de los hierros y ¿por qué eso debilitaría el triple enlace entre los dos nitrógenos en la molécula de nitrógeno? es algo así como lo que sucede en las relaciones personales ustedes conocen a alguien llega aquí el nitrógeno y dice ¿qué onda hierro? te dono mi par electrónico acuérdense que tiene dos pares electrónicos uno de cada lado llega con un hierro y dice te dono mi par electrónico y y el hierro dice no pues va vamos a hacer un enlace de coordinación y pues la pasan muy bien y después después el nitrógeno dice oye ¿y tú que me vas a dar a cambio? y entonces el hierro el hierro dice bueno mira yo tengo aquí un poco de densidad electrónica te la puedo retrodonar así es para así que decimos los químicos que hace una retrodonación de densidad electrónica a la molécula de nitrógeno pero resulta que a la hora de esa correspondencia no es tan bien entendida y entonces termina en un orbital molecular de antienlace los que saben de orbitales moleculares mis alumnos de la clase espero que estén aquí de la clase de química 2 me entenderán es un orbital molecular que si yo le pongo electrones se debilita ese doble enlace de la molécula de nitrógeno entonces esa correspondencia no entendía del hierro hacia el nitrógeno al final lo que está haciendo es debilitando esos dobles enlaces del nitrógeno y entonces el nitrógeno pues muy muy decepcionado va y se acerca al otro átomo de hierro y sucede lo mismo y entonces al final terminamos con una molécula de nitrógeno coordinada a dos hierros con sus dobles enlaces con ese triple enlace debilitado y entonces llegan los protones y dicen mira pues aquí puedo yo pegarme y llega el otro y bueno es una serie de pasos que termina en la ruptura de ese triple enlace entre los dos nitrógenos para formar dos moléculas de amaníaco lo lindo de la historia es que todo sucede a una atmósfera y temperatura ambiente entonces ahí está el secreto de la de madrina y nosotros seguimos con el proceso a altas temperaturas a altas presiones y si ha habido un gran esfuerzo en diseñar catalizadores que puedan hacer esta catalizar esta misma reacción de nitrogenasa con moléculas pequeñas y quizás el que ha llegado más cerca es Richard Schrock uno de los tres ganadores del premio Nobel de Química en 2005 lo ganaron en conjunto por varios avances en catálisis y aplicaciones en química orgánica pero menciono a Schrock porque en su grupo lograron la reducción catalítica de la molécula de nitrógeno con un complejo de molibden claro no es para nada eficiente con respecto a la enzima y hay mucho por hacer en esa área así que los más jóvenes aquí que quieran entender el secreto de esa de madrina de cenicienta los invito a que piensen en este tema de nitrogenasa y le ahorraríamos al planeta pues este muchos problemas con estas altas temperaturas y altas presiones para catalizar esa reacción bueno espero que para para este momento que yo sigo en la introducción y ya pasaron 20 minutos ya estén convencidos de que los metales son importantes para la vida y que la vida simplemente no podría suceder en este planeta así como la conocemos sin estos metales como cobre hierro manganeso no hable de zinc pero bueno hay varias enzimas que son importantes pero bueno yo vine a hablarles del cobre y del cerebro y de enfermedades neurodegenerativas entonces ¿qué hay de los metales en el cerebro? bueno pues también ahí las células del cerebro necesitan muchas enzimas para aliviar con este oxígeno para funcionalizar cosas para protegerse de especies reactivas de oxígeno y aquí listos simplemente algunas como la superóxido dismutasa que depende de cobre y de zinc la citocromo se oxidasa obviamente que ya hablamos de ella y depende de cobre y de hierro la superóxido dismutasa de manganeso etcétera pero incluso hay algunas metaloenzimas que son específicas para el cerebro como por ejemplo la dopamina beta-hidroxilasa que es una enzima que depende de cobre tiene un ciclo dinuclear de cobre y es importante como su nombre lo indica para hidroxilar la dopamina y hace lo mismo romper ese doble enlace entre los átomos de oxígeno en la molécula de oxígeno para poder funcionalizar la dopamina y es un paso importante en el metabolismo de este neurotransmisor y bueno así me puedo quedar toda la tarde diciéndoles las maravillas de estas metaloenzimas pero si no los he convencido de que los metales son importantes para el cerebro pues los invito a que revisen esta referencia este es un mapa que se hizo a partir de ablación láser acoplada a ICP masas entonces se hacen cortes del cerebro y van viendo por ICP masas determinando la concentración de cada metal entonces los metales como hierro cobre y zinc ahí están en el cerebro son necesarios y además algo importante su distribución no es homogénea hay regiones del cerebro que requieren más hierro que otras hay regiones del cerebro que requieren más cobre o más zinc etcétera están en todas partes pero hay regiones que necesitan más de unos que de otros y sería importante entender por qué otra evidencia de que las neuronas necesitan y ya ahora me voy a empezar a enfocar a cobre necesitan cobre viene de un trabajo reciente de la doctora Svetlana Lutsenko en Johns Hopkins University ella lo que hizo fue tomar estas células SH SY parece trabalenguas 5Y y tomar estas células y diferenciarlas y ver qué pasaba con toda la maquinaria que tiene la célula para hacerse de cobre y no les he platicado de esto pero bueno todas las células en nuestro cuerpo tienen proteínas que están especializadas en traficar el cobre por ejemplo esta CTR1 lo deja entrar a la célula después adentro hay varias chaperonas que lo llevan a diferentes lugares algunas lo llevan a la mitocondria para que se inserte en la citocromose oxidasa otras lo llevan para insertarlo en la superoxidismutasa de cobre zinc y otros lo llevan a la vía secretora donde estas ATPASAS que lo meten a estas vesículas donde las proteínas que están recién sintetizadas y que necesitan cobre van a ser cargadas de cobre ahí lo que Svetlana encontró es que en el proceso de diferenciación todas estas proteínas suben su expresión la célula está requiriendo más cobre está dejando entrar más cobre y más cobre se va a esta vía secretoria y hay más proteínas dependientes de cobre que se están sintetizando entonces para convertir una célula en neurona para que se diferencie para que crezcan esas dendritas para que crezcan esos bracitos tan lindos que vemos por microscopía necesitamos enzimas de cobre y necesitamos más cobre entonces si no estaban convencidos pues ahí está ahí está la prueba otra prueba tiene que ver con que defectos en estas ATPASAS hay de dos tipos 7A y 7B pues dan lugar a enfermedades también neurodegenerativas que tienen que ver con desbalance de cobre como la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes entonces este cobre es muy importante y otro dato importante del trabajo de Svetlana es que el flujo de cobre en una célula está controlado por el estado redox de la célula y esto tiene nuevamente que ver con la química de coordinación del cobre que aquí adentro de la célula está reducido acuérdense que les dije que las sales de cobre 1 eran insolubles bueno eso es un medio acoso pero acá este cobre siempre está acompañado en realidad esta caricatura está mal porque no es que haya un cobre libre ahí siempre está coordinado alguna proteína que tiene muchos azufres y estos azufres les gustan mucho al cobre 1 pero tienen que estar reducidos para poder para poder estas cisteínas tienen que estar reducidas para poder coordinar al cobre porque si están formando puentes de azufuro pues no podrían quelar a este metal entonces el flujo de metales como cobre en la célula está íntimamente relacionado con el balance redox de la célula y eso es importante tomarlo en cuenta pero bueno va más allá de esto los metales en el cerebro no solo son importantes como cofactores de estas enzimas que les comenté como el sitio activo de alguna oxigenasa etcétera sino que también están está surgiendo esta imagen de los metales como como agentes de señalización y quizás el ejemplo más más claro es el de zinc que una neurona glutamatérgica cuando quiere comunicarse con la que está ahí al lado le manda neurotransmisores le manda glutamato pero también le manda zinc y ese zinc a su vez llega y ayuda a la activación de receptores en la neurona que está recibiendo ese mensaje y permite la entrada de calcio y eso da lugar a otra serie de eventos donde termina el cobre siendo liberado de esta neurona posináptica entonces hay flujo de metales en la sinapsis durante esa comunicación entre esas dos neuronas y eso es como una visión diferente de lo que pensamos al menos en química bien orgánica como una metaloenzima como un metal que está en un sitio muy fijo con una estructura electrónica muy definida pues aquí resulta que los metales en la sinapsis andan sueltos y están cumpliendo funciones de comunicación y de señalización y gracias al trabajo de gente como el profesor Chris Chang en UC Berkeley que están desarrollando desde la trinchera muy química desarrollando sensores fluorescentes para metales pues podemos entonces aprender un poco más de este rol de estos metales que son liberados durante la sinapsis y que están cumpliendo funciones de señalización bueno esa era la parte bonita de los metales ahora les voy a hablar de que estos mismos metales que son esenciales para la vida y para procesos de señalización también se han visto implicados en procesos de agregación de proteínas asociados a enfermedades neurodegenerativas y en esta tabla de hecho incluyo otras degenerativas y el cuento aquí en las enfermedades que les pongo les listo aquí las proteínas y los metales y los tejidos afectados es que los común denominadores en estas enfermedades es que siempre tenemos una o más proteínas que pierden su conformación fisiológica normal su estructura normal y adoptan una estructura que les permite apilarse y formar como estos polímeros que conocemos como fibras amiloides en la mayoría de los casos estamos hablando de fibras amiloides pero estos agregados son evidentes cuando hacemos el análisis post-mortem de los tejidos afectados por ejemplo en Parkinson vemos los cuerpos de Louis en Alzheimer vemos las placas extracelulares del péptido A-beta y las marañas neurofibrilares de Tau y en las enfermedades priónicas vemos estos agregados espongiformes compuestos de la proteína prión la otra cosa que hay en común en estas enfermedades es que parece haber un desbalance en el tráfico de metales y en algunos casos incluso se ha demostrado como por ejemplo en las placas de Alzheimer por fluorescencia de rayos X en el sincrotron han analizado este tipo de muestras y han encontrado que ahí donde está el péptido beta-amiloide hay altas concentraciones de cobre hierro y zinc y el problema es que si estos metales que son esenciales para la vida están ahí terminan asociados a estos agregados en esa placa pues entonces claramente no están adentro de la célula donde tienen que estar como cofactores de estas enzimas importantes entonces eso es un problema más allá de que igual no entendemos en qué momento esa interacción metal-proteína se volvió aberrante o causó la neurotoxicidad o la toxicidad celular y la otra cosa que tienen en común todas estas enfermedades es que siempre hay un componente de estrés oxidativo y hablamos de especies reactivas de oxígeno es decir de una actividad de redox de una producción descontrolada de especies reactivas de oxígeno que causan estrés oxidativo y está asociado a la muerte de estas células y claro aquí como estos metales todos excepto el zinc ya les presumí que tienen una actividad de redox muy interesante son capaces de activar a la molécula de oxígeno y reducirla pero a veces esa cosa no puede ir tan bien y terminan generando cosas como superóxido o peróxido pues entonces claro estos metales a cubre hierro y manganeso pues los han inculpado de este estrés oxidativo en estas enfermedades sin que necesariamente tengamos claro en realidad cuál es su papel bueno con todo esto en realidad en mi grupo de investigación lo que tratamos de entender es pues simplemente responder estas tres preguntas por un lado estos metales y nos hemos enfocado a cobre y entonces les estaré hablando hoy es entender cómo este metal puede interactuar con estas proteínas porque no les he dicho pero en todos los casos al menos en el tubo de ensaya sabemos que hay una interacción una afinidad entre este metal y la proteína entonces cuál es la naturaleza química de esa interacción la química detrás de eso pero más allá de eso es cuál es el impacto de esa interacción metal-proteína en la estructura de esa proteína y la capacidad de esa proteína a adoptar una conformación que le permita formar estos agregados y bueno por último como estos bueno el metal como cobre puede activar oxígeno pues entender la actividad redox de estos complejos cobre-proteína y el papel que pueda estar jugando en el estrés oxidativo pero todo desde una trinchera muy química hemos avanzado en entender algunos de estos sistemas en los últimos años obviamente no les hablaré de todos y no sólo en enfermedades neurodegenerativas sino también algunas que son relevantes como la interacción de cobre con el peptidomilina que es un peptido que se agrega en páncreas en la diabetes mellitus tipo 2 o las cristalinas que son las proteínas más estables en nuestro cuerpo que están en el ente cristalino y que mediante su interacción con cobre pueden agregar y bueno son relevantes en la enfermedad de cataratas en muchos de estos casos lo que hemos aprendido desde el tubo de ensaye de cómo interactúa el metal con estas proteínas sabemos que los sitios de unión a cobre están o se trata de proteínas o péptidos que son le llamamos intrínsecamente desordenados así como ustedes en su recámara luego el desorden y la entropía aumenta son intrínsecamente desordenados o en esos sitios es donde se pega el cobre pero a qué me refiero con intrínsecamente desordenados que contrasta con el caso de las cristalinas que les acabo de decir que son las proteínas más estables en el cuerpo humano y que tienen una estructura definida si queremos entender por qué estas proteínas terminan formando estos agregados necesitamos entender la estructura de las proteínas entonces voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en la presentación para hablar sobre proteínas en general al público en general uno le dice proteína y lo primero que piensa es un bife de chorizo o un corte de arrachera tenemos que incluir la proteína en nuestra dieta y bueno sí está delicioso pero las proteínas son más allá de eso ¿no? ¿estás de acuerdo Edgar? entonces entonces las proteínas ¿qué son? podemos pensar en una proteína como un polímero de aminoácidos ¿sí? cada esferita aquí representa un aminoácido y estos aminoácidos están agarraditos de la mano a través de algo que llamamos el enlace peptídico que es pues cuando el ácido carboxílico de un aminoácido reacciona con el grupo amino del de al lado forma un grupo que llamamos amida y se forma un enlace ¿no? cada aminoácido puede estar decorado con un grupo funcional o con un grupo sustituyente diferente entonces las propiedades químicas de cada uno puede ser muy diferente y podemos tener una gran cantidad de combinaciones pero lo que es importante recordar es que ese enlace amida que se forma esa parte donde están agarraditas de la mano los aminoácidos es una parte plana ¿sí? y solo entre la estructura misma de los aminoácidos pues hay ángulos de enlace que pueden estar rotando y entonces eso les da es un polímero muy flexible ¿sí? que puede adoptar casi que cualquier conformación si se enrolla y esos grupos amida empiezan a hablar entre ellos y formar puentes de hidrógeno decimos que se forma un alfa hélice ¿sí? y entonces acá a mis colegas de química quiero que pongan mucha atención para que si les pinto una serpentina no piensen que estamos de fiesta me estoy refiriendo a este enrollamiento de ese polímero de aminoácidos ¿no? con puentes de hidrógeno ahí también podrían formarse así apilarse como en un telar ¿no? como hojas beta y formar puentes de hidrógeno así o un poco más chuecos y a eso nos referimos como una hoja beta y también la representamos como una una flecha así ¿no? bueno entonces estos son dos ejemplos de estructura secundaria le llamamos de cómo se puede enrollar este polímero y formar una estructura esto diría mi colega Jorge Tiburcio una estructura supramolecular ¿no? y entonces bueno ya me entenderán si les pinto una proteína así pues aquí tengo alfa hélice y hojas beta solo mencionar que Linus Pauling recibió el premio Nobel de química en 1954 justo por su contribución al entendimiento del enlace químico pero sobre todo la aplicación de ese conocimiento a la estructura supramolecular de estas biomoléculas y aquí está una foto linda de él con su modelo tridimensional de la alfa hélice y unos cálculos y aquí un argumento que le dejaba a su colega Corey de que no le cuadraban los números de esos ángulos básicamente lo que estaba haciendo era calcular estos ángulos y esa flexibilidad y ver qué ángulos tenían que ser para que cuadrara con esta estructura de alfa hélice bueno entonces ya sabemos que las proteínas son polímeros que se pueden plegar pero las posibilidades son infinitas y para una secuencia de aminoácidos dada para un polímero dado pues el número de estructuras que puede formar es gigantesco y sin embargo las proteínas en la célula se pliegan y se pliegan de manera bastante rápida como si supieran qué hacer entonces es todavía un problema en el área de proteínas entender cómo la secuencia y la estructura química de este polímero va a determinar su estructura tridimensional y puede tomar además varios caminos a lo mejor para llegar al mismo punto hay quien ha comparado esto con jugar origami la célula está jugando origami empieza a pegar perdón a doblar la proteína de repente si se equivoca pues qué hacen no se ponen a planchar el papel ¿verdad? lo tiran a la basura y toman otro eso hacen las células si de repente algo va mal y no se plega bien la proteína lo manda a la basura el problema es que en estados de como estas enfermedades neurodegenerativas a veces quizás la célula no se da basto y entonces si se acumulan estas proteínas mal plegadas y la célula no tiene manera de lidiar con ellas de hecho sabemos que durante el envejecimiento todos los mecanismos que están en pie en una célula para detectar proteínas que no están bien dobladas bien plegadas y desecharlas empieza a fallar a edad avanzada y entonces ahí es donde tenemos problemas de este tipo de enfermedades le llaman de mal plegamiento si quisiéramos pensar en ese espacio conformacional de las proteínas como un como un paisaje termodinámico energético pues podríamos pensar que aquí arriba estarían las proteínas desplegadas y al empezar a plegarse a lo mejor forman algunas estructuras intermediarias y eventualmente pues quieren llegar a este estado nativo que le llamamos esta forma globular de la proteína pero de repente por alguna razón alguno de estos intermediarios parcialmente plegados o simplemente directo la que está desplegada quizás forme otras especies que terminen formando agregados no muy ordenados o bien la fibra las fibras amiloides de las que les he hablado en estas enfermedades bueno yo les dije que hay unas proteínas que se llaman intrínsecamente desordenadas o también nativamente desplegadas y su espacio conformacional y la parte energética se vería pues bastante plana como se ve aquí ¿sí? a diferencia a diferencia de una proteína globular que tiene acá pues un embudo energético y quiere llegar bueno la forma más estable es esta forma plegada en las proteínas intrínsecamente desordenadas pues casi que les da lo mismo plegarse que desplegarse y es bastante bastante plano este espacio energético bueno y entonces ¿cómo entender que una proteína parcialmente desplegada ¿sí? que parece que le da lo mismo así que plegarse termine como todas estas aquí termine pues en problemas formando estas fibras amiloides ¿y qué efecto tiene el metal en ese proceso? voy a cambiar otra vez en ese proceso ¿no? bueno primero tendríamos que entender la estructura de estos agregados ¿no? y aquí tomo la oportunidad de decirles que prácticamente la misma semana en que se anunció el premio Nobel de química 2017 por los avances en microscopía crioelectrónica se publicó en Science la estructura de la fibra amiloide del péptido beta-amiloide asociado al Alzheimer y es una estructura obtenida a partir de esta técnica de microscopía electrónica a baja temperatura y básicamente Dubochet Frank y Henderson pues ganan este premio Nobel de química por lograr por un lado estabilizar estas proteínas a temperaturas muy bajas y en esa preparación entonces yo no necesito tener un cristal de lo que yo quiero observar y por microscopía electrónica a esa baja temperatura puedo obtener este esta mapa de densidad de lo que estoy observando y que eso es lo que lo que significa aquí estos contornos alrededor de de estos aminoácidos ¿sí? ahí y bueno podemos ver esto esto es un péptido y este es otro y vean como están doblados formando pues una hoja beta pero interactuando también entre ellos y esta es una vista de arriba hacia abajo de la fibra acá se ve sería una vista de esto y esto se va apilando estas hojas beta se van apilando y formando pues esta fibra amiloide bueno pero entonces regresando a lo que les prometí todavía no les hablo de lo que les dije que iba a hablar de cobre de las proteínas y de enfermedades neurodegenerativas pues hay varias preguntas que nos hacemos cuando vemos que el cobre está implicado en todas estas enfermedades en primera instancia cómo llega ese cobre al cerebro cómo se ve afectado ese tráfico de cobre en estas enfermedades neurodegenerativas cuáles son las proteínas que se agregan ya vimos un poquito del péptido beta amiloide y qué tanto hemos aprendido de cómo interactúan con este cobre pero sobre todo qué impacto tiene en la agregación y obviamente quisiéramos pensar que a lo mejor estas interacciones cobre-proteína pueden conformar un blanco terapéutico en este tipo de enfermedades bueno cómo llega el cobre al cerebro pues como muchas otras cosas en nuestra dieta empieza en el intestino llega el centro de control de cobre en el cuerpo humano es el hígado y de ahí va al torrente sanguíneo les comentaba que hay estas transportadoras de cobre ATP7A y ATP7B que si hay si hay una falla en su función en el caso de la ATP7B que es la que está asociada a la enfermedad de Wilson se acumula el cobre en el hígado o si es la ATP7A esa está expresada en varios tejidos y bueno si hay problemas con ella está el problema de la enfermedad de Menkes pero bueno eventualmente el cobre termina en el torrente sanguíneo y para llegar al cerebro del torrente sanguíneo al cerebro necesita cruzar la barrera metoencefálica entonces para cruzar la barrera metoencefálica primero tenemos que pensar bueno cómo está el cobre ahí en el torrente sanguíneo y pues quizás les sorprenda pero la mayoría del cobre en nuestra sangre está contenido en una metaloenzima que depende de cobre que es una de mis favoritas que se llama la celuloplasmina humana es una proteína muy grande y tiene al menos cuatro sitios de cobre en realidad hay otros dos aquí que no dibujé son seis en total y lo que hace es pues la misma reacción que la citocromo se oxidaza reducir oxígeno a agua pero acoplar esa reducción a la oxidación de hierro y esto es muy importante porque este hierro que pasa de hierro dos más a hierro tres más una vez que lo oxida se lo pasa a otra proteína que está en el plasma que se llama transferina la transferina toma ese hierro le dice a ver cáchalo pero cuidado porque hierro tres no es soluble tiene cierta reactividad entonces la transferina lo cacha con alta afinidad y y bueno ya lo lleva en el torrente sanguíneo y lo transporta a donde deba de ir si va al cerebro hay receptores de transferina que lo que lo transportan entonces es un ejemplo más de cómo hubo una evolución conjunta de enzimas que activan oxígeno pero que requieren tanto cobre como hierro o bien que la homeostasis de estos dos metales o el contráfico de estos dos metales está íntimamente relacionado si hay un problema con cobre esta seroplasmina pues no va a tener cobre no va a poder hacer su reacción de ferroxidasa y entonces va a haber un problema con el balance de hierro bueno entonces hay debate en la literatura pero del 60 al 90% del cobre en nuestra sangre está contenido como cofactor de esta enzima y el otro jugador importante que coordina cobre en el torrente sanguíneo es la albúmina acérica humana es la proteína más abundante en la sangre su concentración es 0.6 milimolar y es una proteína pues pequeña pero que es muy importante para transportar un chorro de cosas en el torrente sanguíneo no solo iones metálicos sino también aminoácidos y ácidos grasos y algo interesante aquí es que su extremo amino terminal es decir los primeros residuos en la secuencia de esta proteína coordinan cobre con alta afinidad más o menos así pero es importante un residuo que llamamos de histidina que le encanta el cobre pero aquellos que tengan mascotas levanten la mano quien tiene perro ok pongan atención despierten este porque resulta que la que la albúmina acérica de los perros no tiene esa histidina en su secuencia y entonces los perros son más susceptibles a intoxicación por cobre entonces cuidado no dejen que se coman monedas de cobre ni tampoco les den de tomar agua en su vasito en su con un contenedor de cobre ¿sí? bueno ok entonces el cobre está en el torrente sanguíneo en esta enzima celuloplasmina humana está pegado a la albúmina y hay muchos otros jugadores que todavía no alcanzamos a entender péptidos pequeños moléculas pequeñas que coordinan cobre y eso le llamamos como el 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 cobre lávil que hay en el torrente sanguíneo y después de eso bueno tiene que ser transportado la maquinaria para transportar cobre en todas las células es prácticamente la misma entonces tiene que ser transportado a las células que están en la barrera matencefálica después estas lo liberan hay astrocitos ahí que también toman el cobre y bueno sigue el mismo camino entra este ya no funciona entra si lo ven entra hay otras chaperonas que llevan este cobre luego por la vía secretora y bueno después sale de los astrocitos y los astrocitos dejan este cobre pues en el espacio intersináptico ¿sí? donde están pues las neuronas y toda esta otra acción que les había contado pero básicamente cada célula tiene pues la misma maquinaria para aliviar con cobre y así es como llega el cobre al cerebro pero hay un control muy fino de cuánto cobre entra de cuánto sale y cuánto hay en cada momento el problema es que en las enfermedades neurodegenerativas aparentemente hay un desbalance en este control fino y por ejemplo lo que sí está muy claro en la enfermedad de Alzheimer es que la concentración total de cobre en el cerebro está disminuida con respecto a pacientes sanos y en el plasma la cantidad de cobre total también está aumentada pero no sólo eso del cobre que hay en el torrente sanguíneo el balance entre cobre unido a proteína a la cerebroplasmina humana y cobre que está lávil como dijimos pegado a moléculas pequeñas también está incrementado y quizás ese sea el problema de que no está siendo transportado y haya una deficiencia acá en el cerebro entonces estos son pues resultados de estudios más o menos recientes son estudios de metanálisis que incluyen muchos otros estudios y pacientes entonces creo que cada vez está más claro que la miostasis de cobre en Alzheimer está afectada y por favor pasen la voz porque por ahí tuve el año pasado un proyecto con ACID que me rechazaron porque me dijeron que el cobre no tenía nada que ver con Alzheimer y dije bueno pues hasta Google Scholar sacaría eso una búsqueda rápida si no tienen SignFinder pero bueno ¿qué pasa en Parkinson? el Parkinson no está tan claro en el sentido de que si hay una disminución del cobre total en la sustancia negra que es la parte donde están las neuronas dopaminergicas que se ven afectadas en Parkinson entonces el cobre total aquí está disminuido pero los últimos metanálisis no muestran diferencias significativas en la cantidad de cobre en plasma entonces estamos un poco ahí no muy claro de qué está pasando y por qué baja aquí en sustancia negra pero quizás en Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas donde está más claro que si hay un vínculo entre la exposición crónica la exposición ocupacional a cobre o a metales en general diría yo con un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad pero ciertamente hay mucho que hacer acá de estudio y bueno pues ahora que saben cómo se ve afectado el cobre en Alzheimer y en Parkinson levanten las manos ¿cuál prefieren? ¿quién prefiere Alzheimer? ¿y quién prefiere Parkinson? yo coincido con la señora del lado izquierdo que mejor tiran un poco de vino que no acordarse de dónde deja uno la botella ¿qué proteínas agregan en cada enfermedad y qué sabemos de su interacción por cobre? no les voy a dar muchos detalles pero así como brevemente en la enfermedad de Parkinson ya mencioné bueno y no necesita más introducción en la enfermedad de Parkinson la segunda más importante enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra son las que se ven afectadas y lo que es evidente es pues estos cuerpos de Louis que donde el principal componente proteico es una proteína que se llama alfa-sinucleína que es muy pequeña 140 aminoácidos y es una de esas que le da lo mismo estar plegada o no o sea es intrínsecamente desordenada acá esta foto que le tomaron es porque estaba asociada a una membrana y asociada a una membrana adquiere una estructura de alfa-hélice y bueno esta proteína alfa-sinucleína es intracelular entonces está en las neuronas dopaminérgicas y puede estar desplegada o si está asociada a la membrana está plegada como un alfa-hélice y algo que se ha encontrado muy recientemente es que la unión de cobre a esta proteína ayuda a inducir esa estructura de alfa-hélice ¿cómo lo hace? bueno no les voy a contar todos los detalles ni los quiero aburrir con espectroscopía y demás pero acá nada más es como el resumen de lo que entendemos de uno de los sitios de unión de la sinucleína a cobre sabemos que puede pegarse al cobre 2 y que esa unión se ve afectada si la proteína está acetilada es una de las de las modificaciones post-transduccionales de esta proteína y que en la forma reducida que esta es la interacción importante porque adentro de la célula donde está la sinucleína pues el cobre está reducido entonces cobre 1 se puede pegar a la sinucleína y forma complejos como esos que pinto aquí que además sí son capaces de reaccionar con oxígeno y sí generan especies reactivas de oxígeno y eso puede ocasionar un daño oxidativo en la proteína y entonces sabemos que el cobre acelera la agregación de la alfa-sinucleína y puede tener algo que ver en la formación de estos cuerpos del UI pero bueno a nivel molecular no está muy claro pero sí sabemos que tiene que ver con la actividad redox del metal con modificaciones de oxidación de esta proteína que puede estar acelerando ese proceso de agregación bueno y ahora vámonos a Alzheimer a los que levantaron la mano que preferían Alzheimer que Parkinson acá bueno pues igual no necesita mucha introducción la enfermedad neurodegenerativa número 1 y una de las pepsidos o proteínas que se agrega en esta enfermedad pues es el peptido beta-amiloide que es muy complejo porque originalmente era parte de una proteína transmembranal y entonces tiene una región hidrofílica y una hidrofóbica y bueno no los voy a aburrir con los detalles porque además ya se me está acabando el tiempo pero en la región que llamamos hidrofílica es donde hay residuos que le gustan a los metales y ahí pega cobre y pega zinc y en la región del C terminal hay aminoácidos que llamamos hidrofóbicos que son esos que se veían en el cor de la fibra en la estructura determinada por cryo y em bueno ¿qué sabemos de la unión del cobre? sabemos que el cobre se puede pegar a esta región de la proteína y lo que sabemos es que va a formar dos complejos diferentes dos modos hay dos formas en las que el cobre se puede pegar a este péptido están pintadas aquí y lo que es interesante es que medimos las propiedades redox de estos complejos y tienen potenciales de reducción muy diferentes ¿qué significa un potencial de reducción? es a este cuate tiene un potencial de reducción mayor le gustan mucho los electrones entonces se va a reducir pero también es capaz de activar oxígeno y generar especies reactivas de oxígeno entonces esta quizás sí tenga la culpa de la generación de especies reactivas de oxígeno en Alzheimer pero el otro tiene un potencial de reducción negativo es decir no quiere electrones ¿no? llegue quien llegue y le ofrezca los electrones no quiere entonces yo les puedo apostar a cada uno de ustedes una botella de tequila que este complejo en la sinapsis cuando se forma no va a poder ser reducido no va a poder aceptar un electrón y por tanto no va a poder activar oxígeno y generar especies reactivas de oxígeno ¿sí? ¿quién apuesta conmigo? no vamos es que tengo muchos festejos ahora con estos premios ¿no? ¿verdad Edgar? necesitamos varias botellas de tequila aquí bueno entonces ese es el mensaje el cobre se encuentra con el peptido beta-amiloide en la sinapsis porque ahí se encuentran ahí son secretados los dos y se forman dos complejos uno que sí es activo redox y puede contribuir al estrés oxidativo y otro que ni se inmuta y no ahí se va a quedar simplemente ¿qué hay de la agregación? no voy a ir en los detalles aquí pero simplemente de ver así las gráficas y sin ir en los detalles de la técnica pues es claro que la agregación es diferente en presencia o ausencia del metal y vamos a concentrarnos aquí en microscopía electrónica en ausencia del cobre pues son las fibras muy bonitas muy finitas pero con cobre empiezan a ser un poco más desordenadas y más como entrelazadas y si pensamos en esta estructura recién publicada en Science de dónde están esos residuos que nosotros ahora sabemos que están involucrados en unir el metal pues esos residuos son los primeros 16 residuos o sea como de aquí si aquí hasta acá ¿sí? entonces en ausencia del metal pues estos residuos están como lo determinaron ellos por Cryo-Yem pero cuando está el metal si empezamos con un monómero donde el metal ya está enganchado en esta región muy probablemente esta región ya no va a formar esa interacción y esa fibra como la estamos viendo aquí y quizás por eso sea que se empiezan como a pelmazar las fibras e incluso quizás podríamos pensar que el cobre está puenteando entre las diferentes fibras bueno y esto puede estar sucediendo en la sinapsis porque el peptido beta-amiloide se genera a partir del corte proteolítico de esta proteína transmembranal que les decía se libera en la sinapsis ahí también se libera zinc también ya dijimos que después de varios pasos también se libera cobre y ahí va a haber este proceso de agregación de formar las fibras que cada vez está más claro que no son tóxicas y que son las especies intermedias en ese proceso de agregación las que son neurotóxicas y entonces bueno hay mucho interés en esta área de estudio de desarrollar moléculas bifuncionales que por un lado puedan quitarle el metal a estos agregados o a estas especies oligoméricas y por otro lado modular ese proceso de agregación para bien y no entro en los detalles pero nosotros recientemente nos incursionamos en eso desde la trinchera de síntesis de péptidos que es una plataforma que tenemos en el laboratorio y que nos permite pues sintetizar el péptido que queramos bueno casi verdad no siempre es fácil pero un péptido de cuatro residuos no está difícil usamos dos aminoácidos que están inspirados en ese sitio de unión de la sinucleina que no les dije pero está conformado solamente con los dos primeros aminoácidos es lo que necesitamos para que el cobre se pegue a la sinucleina y por otro lado le pegamos un dipéptido que ya estaba reportado por otro grupo que tiene propiedades beta breaker es decir que puede interferir con este proceso de agregación entonces terminamos con un tetrapeptido demostramos por espectroscopía que efectivamente le puede quitar el cobre al péptido beta miloide y no entro en los detalles aquí pero las trazas verdes claramente son diferentes de las demás y la microscopía también es diferente de lo que les mostré hace rato entonces este péptido sí está incidiendo en las dos cosas en quitarle el cobre al péptido beta miloide y prevenir que este péptido beta miloide se vaya por el camino de agregación por el que la lleva la unión de cobre en principio se postula que estos oligómeros que se forman en presencia de cobre pueden ser más neurotóxicos que los que están acá eso está por verse pero pensamos que el desarrollo de este tipo de moléculas pues sí nos puede ayudar a discernir en otros sistemas más complejos como cultivo celular o ya un modelo en vivo cuál es el rol del cobre en estos procesos de agregación pero sobre todo en la neurotoxicidad y el daño que se puede hacer con estos oligómeros bueno y ya por último un comentario porque les dije que por último pues quisiera discutir si de verdad estas interacciones cobre proteína pueden ser un blanco terapéutico en estas enfermedades y la respuesta es pues quién sabe ¿por qué? porque la evidencia más reciente y les decía que estos metales están emergiendo con esta imagen no sólo ya de cofactores que están pegaditos ahí en la enzima haciendo las actividades catalizando las reacciones de oxígeno sino que están también como señalizadores y que se liberan ahí en la sinapsis y cada vez hay más evidencia que el cobre ahí en la sinapsis puede estar modulando la actividad de diferentes receptores como por ejemplo el receptor en MDA o el AMPA o el GABA-R o el no alcanzo a ver desde aquí P2XR hay varios receptores aquí en la terminal postsináptica que pudieran estar siendo modulados por el cobre entonces no es un asunto de saquemos el cobre de ahí porque puede estar cumpliendo una función muy importante y además muy fina durante la comunicación neuronal el ejemplo más claro de este tipo de modulación está dado por la proteína prion que está anclada a las terminales postsinápticas que coordina cobre y que esta coordinación de cobre es importante para la modulación de los receptores de NMDA entonces cuando esta neurona de acá arriba le dice a la de acá abajo oye tú hazme caso y le avienta zinc y le avienta glutamato esta de acá se da por enterada porque los receptores de NMDA detectan este zinc detectan este glutamato y permiten la entrada de calcio y ya el mensaje se dio y bueno habrá otras señalizaciones más el problema es que cuando este es muy insistente y está echando mucho glutamato y de repente pues este tiene que saber en qué momento decir oye ya ya te entendí ya recibí el mensaje pues resulta que esa desensibilización de estos receptores depende de cobre y depende de la proteína preón ahora ustedes quizás conozcan a la proteína preón por su lado malo como un agente infeccioso de enfermedades preónicas la enfermedad de vacas locas una enfermedad neurodegenerativa pues contagiosa y porque el agente infeccioso es una isoforma mal plegada o plegada diferente que se llama scrappy de la proteína preón pero pues así es todo en la vida uno invita a alguien y dice a venir a México y dicen México y piensan en las malas noticias de México el temblor y no sé qué y los narcos y no sé qué tanto pero no piensan en las cosas bonitas del país y hasta que no están aquí ya les gusta ya no se quieren ir pues así aquí con la proteína preón la conocemos por su lado malo de las enfermedades de las vacas locas y demás pero no le conocemos su lado bueno que es que coordina cobre y que cumple muchas funciones de señalización celular e incluso puede ser quizás una ascensora y transportadora de este metal y bueno esto es nada más para mostrarles que nosotros y varios otros grupos han estudiado de manera pues muy detallada cómo se une el cobre a los diferentes sitios de la proteína preón y ahí están las figuras bonitas de cómo se pega pero lo importante es que esa unión va más allá de bueno si ya llegó el cobre y a lo mejor hay que endocitarlo o no sé pues va también con esta interacción de estos receptores en MDA y de quizás otros que como los que les pinté en la otra diapositiva y que no alcanzamos aún a entender cuál es esa interacción o esa modulación del cobre sobre su actividad y un reporte reciente nos dice que el péptido beta-amiloide puede actuar como un agente que elante y quitarle el cobre a la proteína preón de tal suerte que ya no ya no tiene esta interacción o esta desensibilización de los receptores en MDA y eso es lo que causa neurotoxicidad entonces es un mecanismo más mediante el cual el péptido beta-amiloide puede estar causando neurotoxicidad en la enfermedad de Alzheimer y bueno pues con esta imagen me quedo y espero que se lleve en el mensaje que la cosa está complicada de lo que sucede entre el cobre y varias actores y proteínas que quelan cobre ahí en la sinapsis y que pues no es tan sencillo como decir vamos a quelarlo y sacarlo de ahí porque puede estar cumpliendo funciones neuromoduladoras muy importantes y entonces es importante espero haberlos convencido el día de hoy bueno el primero que los metales son la neta del planeta y si y si y especialmente el cobre que es esencial no sólo como cofactor de estas enzimas sino también como neuromodulador que su homeostasis se ve afectada en estas enfermedades neurodegenerativas y que es importante entender esa interacción del cobre con estas proteínas implicadas en cada enfermedad para poder entender su papel no sólo en la neuromodulación sino también en estos procesos de agregación de proteínas y estrés oxidativo y pues hasta que no entendamos todo ese control fino de cobre en la sinapsis no podremos estar en posición pues de de desarrollar estrategias terapéuticas que ataquen esa esa interacción cobre cobre proteína con eso termino este y agradeciendo a mi grupo y a todos los estudiantes que han pasado por el grupo en la última década y más por todo el entusiasmo y contagiarse de la pasión que sentimos en el grupo por estudiar estas interacciones cobre proteína algo que me gusta mucho de estar en Simvestaf es que y aquí en Zacatenco en particular es que habemos una comunidad muy diversa de científicos entonces es muy fácil caminar al departamento de física hablar con Luis sobre la aplicación de dispersión dinámica de luz para estudiar la agregación o ir a farmacología o ir a fisiología y neurociencias esta diapos no es exhaustiva de los diferentes grupos de investigación en Simvestaf con los que hemos interactuado trabajado colaborado pero este es creo que un plus que tenemos aquí en Zacatenco de estar en el mismo lugar y creo que deberíamos de interactuar mucho más de lo que lo hacemos y bueno también las tres colaboraciones más importantes que tenemos fuera del país pues es para el acceso al sincrotron con el doctor Ed Solomon en Stanford para todo lo que les mostré de sinucleína y cosas de RMN con el doctor Claudio Fernández en Argentina y el tema de cristalinas pues a partir de la interacción con Jonathan y cierro nada más con este comercial para los que estén apasionados por enfermedades neurodegenerativas este año se cumplen 200 años de la primera descripción de la enfermedad de Parkinson y con motivo de eso el doctor José Antonio de la Peña del Colegio Nacional y la doctora Alicia Ortega de la Facultad de Medicina de la UNAM están organizando este evento que ya es muy pronto noviembre 17 y 18 esperamos verlos por ahí y muchas gracias por su atención y una disculpa por pasarme unos minutos gracias abrimos la banda de preguntas con respecto a las enfermedades crónicas me parece interesante con las enfermedades crónicas me parece importante la parte que es transmisible de las patas que se les estaba aquí que se contaminaban con esta circulación de la enfermedad de la enfermedad que se ponen los cerebros aproximados de la proteína el colegio estará participando de estas propiedades de la exotina bueno del crón para evitar por ejemplo la degradación o bueno las proteases está contribuyendo en este proyecto y también se mencionaba que una vez en el cerebro el contacto del crón con la proteína crónica transmitía el mal plegamiento le inducía por contacto si el cobre podría participar también en este sí la pregunta es si el cobre participa en esa conversión de la preón buena con la preón mal plegada y que es infecciosa no está muy claro no está muy claro o sea el cobre interactúa con la proteína crón pero no está tan claro cuál es el impacto en la capacidad de esa proteína para plegarse y la propagación de esa enfermedad y sí como mencionabas muchas veces estas cosas los hacen ensayos con proteasas de ver si hay especies resistentes a proteasas o no y muchas veces no se toma mucho cuidado en pensar qué metales hay ahí el cobre por ejemplo inhibe algunas de estas proteasas y entonces eso oscurece muchos de los datos que hay en la literatura entonces no está claro cuál es el rol yo diría del cobre en la propagación de enfermedades piramides perdón es una pregunta de total ignorancia en algún momento este oí yo probablemente que la de mi como metal pudiera tener este algún efecto en enfermedades como el Alzheimer y entiendo que había algunos estudios no desde el punto de vista químico sino de correlaciones epidemiológicas sí sí aluminio en Alzheimer sí sí hay en la literatura hay reportes de eso también se ha estudiado la unión de aluminio al péptido a beta yo de lo que he visto me parece que no es necesariamente una interacción muy específica y que quizás habría que verlo con más cuidado sí este 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 es un campo donde luego hay que tener mucho cuidado con todas las publicaciones porque luego no faltan quien le gusta repetir las mismas cosas en mil artículos de revisión y de repente toda una comunidad lo toma como algo sí como algo ya por sentado y yo no estoy tan segura que la evidencia para eso de aluminio y Alzheimer sea tan sólida quizás yo creo que hay que estudiarla más pero por lo pronto pues no comer porque estaba asociado a consumo de comidas enlatadas y todo esto ajá en cocinar en residencia en residencia sí 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 ¿Alguna otra pregunta? sí felicidades Liliana una carta de metal proteínas que me encantó yo creo que en esta historia de los tales biogénicos que debe ser bueno se convierten en actores de toxicidad son los factores externos como los metales que nos desplazan en las mismas y eso es lo que 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 sí claro te refieres metales genobióticos como plomo arsénico etcétera si pueden estar jugando si mercurio cadmio etcétera claro todos estos metales pueden estar desplazando a los metales esenciales en algunas enzimas o proteínas y eso puede ser el origen de cierta neurotoxicidad yo creo que el caso del plomo es el más interesante que el plomo tiene un radio iónico muy parecido al calcio y se puede pegar una proteína que se llama sinapsotermina que normalmente si el calcio se pega cambia la conformación y eso da una señalización de la sinapsis pero el plomo se pega se pega con más afinidad que el calcio lo desplaza y no hace ese cambio conformacional entonces detiene ahí el proceso y es por eso que la intoxicación por plomo en niños es algo gravísimo porque causa daños irreversibles en estas conexiones y bueno en el aprendizaje entonces si tienes razón hay que estar muy alertas porque los metales genobióticos pueden secuestrar los mecanismos que hay en pie para el tráfico de metales y pueden incluso desplazar a los esenciales de las metaloes ¿no? ¿una otra pregunta? gracias quizás la batalla de controlar el pobre sin psicotoxic va a estar en el punto de la vida quiero decir en vez de pensar en el final en el pobre en estos procesos quizás pensar en la adición de genes podría ser una alternativa es decir usando el caso de las tecnologías que pueden modificar los sitios de unión a estos metales ¿no? y se podría quizás pensar en el futuro podría ser suena muy futurístico pero supongo que sí se puede hacer tú dices modificar estos sitios de unión a metales para contrarrestar ese desbalance que hay sí puede ser yo diría que para poder llevar a cabo esa estrategia primero tenemos que entender qué pasa con todos estos mecanismos de tráfico de metales en el envejecimiento que de eso no hablé pero sabemos muy poco sabemos muy poco de sabemos más de todos esos mecanismos de proteínas malplegadas y demás pero de metales ¿qué pasa con toda esa maquinaria que controla los metales en el envejecimiento? no sabemos y a lo mejor si entendiéramos eso sería más fácil aplicar esa estrategia ¿no? para compensar ese desbalance ¿no? Ani se arrepintió antes de dar una oportunidad por lo que quisiera una más recordar que yo acabo de la presentación de la presentación sí gracias gracias gracias